Aé donde prende Aé donde prende Aé donde prende Aé donde prende Y ya te dije Suéltame la tigresa Y amarrame al león Toma, toma Sabroso y con más sweet Toma, toma A la vestida de amarillo Le comían el pollo A la vestida de rosado Le comían el pollo También a la gordita Le comían el pollo Y a la hija de la vecina Le comían el pollo Y le comían el pollo A la hija de la vecina Le comían el pollo A la hija de la vecina Le comían el pollo A la hija de la vecina Le comían el pollo A la hija de la vecina Dame del pollito, dame del pollito, dame del pollito, dame del pollito Aunque sea el piquito, aunque sea el piquito, aunque sea el piquito Y le comían el pollo a la hija y a la vecina Y ya te dije que llegaron los sabrosos, y sigue montado, montado, montado ¡Sabroso! Y sigo ¡Sabroso! Y sigo